En la pista, lote número 5, son dos bucerros, el peso total para ellos es de 540 kilos, el promedio para cada uno es de 270 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesados a las 1 y 37 de la tarde, lote número 5.